Música Visitan el gobernador del estado César Duarte y su esposa, la presidenta del difiestatal Berta Gómez, a pequeños del hospital infantil en el marco del Día del Niño. La esperanza, el presente y la garantía del futuro que significan los niños. Y en los hospitales pues es un lugar difícil, nadie asocia nunca la enfermedad con la niñez, la niñez es símbolo de vitalidad, sin embargo desgraciadamente hay lugares y momentos en los que hay niños que les toca vivir este tipo de condiciones y hay que estar con ellos como un acto extraordinario de solidaridad y de poder confortar a los padres. Yo he pasado momentos muy difíciles, una de mis hijas sufrió recién nacida una hospitalización de 90 días en terapia intensiva y sabemos como padres, mi esposa y yo, lo que significa tener a un inocente en esas condiciones. Por ello, estar con los padres de familia hoy para nosotros es fundamental, pero además una excelente noticia cuando estas cosas desgraciadamente suceden. Es el último año que el hospital infantil estará aquí, estamos ya consolidando el proyecto para que el nuevo hospital infantil sea un hospital de tercer nivel, es decir, que tenga la capacidad de atender con la más alta calidad y condición a los casos más complicados o difíciles del Estado. La fiscalía registró un caso inédito de un secuestro de una madre con un niño que fue liberado ayer. Tenemos grabaciones en donde la mezquindad y la perversidad de los secuestradores tenían la amenaza a los padres de descuartizar a la criatura de dos años. Afortunadamente no se pagó el rescate, se detuvo a cinco de los secuestradores. Se han aclarado siete secuestros en torno a este grupo delictivo y es, sin duda, un regalo extraordinario a ese niño y a los niños de Chihuahua, en el que la fiscalía y el trabajo que estemos haciendo a favor de los niños no llegue a perturbar su desarrollo. Hay, sin duda, muchísimas necesidades, los niños indígenas, las niñas y los niños maltratados, la atención que el DIF está buscando establecer en ese sentido, el apoyo a los niños, hijos o víctimas de la delincuencia, pues son frentes que tenemos que ir atendiendo junto con el crecimiento de becas y de apoyos para que los niños de Chihuahua sean una mejor generación y tengan mejores condiciones. El secuestro fue aquí en Chihuahua. Comerciantes esperan buenas ventas durante este fin de semana en Festival del Taco. Estuvo más o menos, estuvo más o menos y ahorita parece ser que hay más flujo de gente. Sí, es probable que sí, ahí se ve ya un poquito más flujo, sí, sí, es probable que sí, hay un poquito más de gente. Pues un poquito más, el año pasado fue ahora, fue en el Palomar, hoy es aquí un poquito más flujo de gente en el centro que en el Palomar. ¿Has visto las ventas a partir del día de ayer? Buenas, para nosotros sí está buena. Sí, está bueno, hubo mucha afluencia de gente. Sí, yo digo que es el día fuerte, o sea, porque sí nos va bien, o sea, no se ha ido bien. Esperemos que sí, es la primera vez que estoy yo, pero ojalá que haya mucha venta. Sí, fue cuando ya tuvimos mayor afluencia. ¿Cómo tomaste? ¿Qué es el día de hoy? Pues esperemos que más favorable que ayer, esperamos más afluencia hoy que ayer. ¿No estuvieron? Pues esperemos que sí, se supone que esperamos mejor, ¿no? Sí, 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 y les agradezco mucho a toda la persona que vino y comió aquí, joven. Pues esperemos, esperemos que bien, mijo, mejor que ayer. No, bien, sí, porque abrí tarde y gracias a Dios que perdí hasta que para volver a surtir. Dirección de Vialidad celebra a los niños en la Ciudad Infantil de la Deportiva. La Dirección de Vialidad, por medio del Departamento de Educación Vial, realizó un festejo a los niños en la Minicidad Vial. Esto con el objetivo de festejar su día y crear una conciencia vial en los infantes. Así lo informó el encargado del Departamento, Salvador Santi Esteban. El evento de inicio a las 10 horas y terminará a las 17 horas de este día, en donde los pequeños de la casa disfrutaron de un espectáculo de títeres, exhibición acrobática por parte del grupo Acróbata de Vialidad, quienes deleitaron a padres e hijos con pirámides y acrobacias en motocicletas. Los pequeños también tuvieron la oportunidad de participar en un mini maratón y poder interactuar con un grupo de botargas, asimismo se les ofreció un refrigerio y se realizó la premiación a los niños que dieron nombre a los personajes de los héroes viales. Informo, para el telediario, Ángel Morales.